La liberación de los civiles y los militares se está materializando en estos momentos. Yo quiero decir al pueblo de Venezuela en estos momentos. Ah, las colectivas que ven que le arranco la cabeza. ¡Buenos mañanas! Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso, dijimos, cuando el pueblo esté en las calles... Mira, mira, baja esto, ¿no? Mira, mira, baja. Bájalo, 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 porque la gente se pone nerviosa. Bájalo, bájalo, bájalo. Mira, Diego. Pero, pero... ¡Vamos, Venezuela! ¡Libertad! Me pasó un aguardia por ahí. Bueno, al parecer esto se va a poner medio complicado. Se encuentra... grabando. No sé si te van transmitiendo envío o algo por el estilo. Yo creo que no. Porque nada, eso lo pasa en la televisión.